Hola, yo soy Ana, trabajo en la oficina de Madrid. Yo soy Cristina, trabajo en la oficina de Barcelona. Queríamos contaros nuestra experiencia y cómo hemos visto crecer el número de empleados. Bueno, yo entré en Xan hace dos años, al principio éramos 14 empleados y a día de hoy somos 26. Hemos tenido hasta que mudarnos de oficina a una el doble de grandeza. En mi caso, cuando entré, hace dos años y medio, solo éramos dos personas. No teníamos ni oficina, por lo que tuve que ver entrar el parque, las sillas, los muebles... Actualmente somos 16 y ya casi nos cabemos. Es por ejemplos tan realistas como estos, por lo que nos sentimos orgullosas de pertenecer al grupo. Como ha dicho mi compañera, hemos escogido los valores de optimismo y realismo para representar a la Bienes Unit de España. Dos oficinas, un solo equipo. Dos oficinas, un solo equipo.